Hola chicas, bienvenidas a mi canal, ahora les traigo la receta de enchiladas suizas y aquí están los ingredientes, aproximadamente son como unos 12 tomatillos, tan grandecitos cebolla, nada más le voy a poner dos chilitos para que no queden muy picosas un ajo, consomé de pollo, esto es como media taza de crema, el pollo desmenuzado, queso y tortillas nada más así pasadas por el aceite, aquí voy a agarrar una tortilla y les voy a poner el ejemplo de como las tienen que pasar para que sepan, nada más se las pasan por el aceite y las sacan, aquí tengo ya la cazuela las dejan que se doren un poquito para que no se desbaraten a la hora de que las pongan en el refractario donde las van a hacer porque yo las voy a meter al horno para que el queso se gratine, les dejan que se doren un poquito yo creo que son como unas 12 tortillas será, a ver si me alcanza con el pollo que tengo, ya la voy a sacar y las tengo en un papel para que se les escurra el aceite las de arriba pues obviamente que no se les escurra pero bueno este aquí voy a ponerme a hacer la salsa les digo que son más o menos como 12 tomatillos los voy a poner en la licuadora y le voy a poner los dos chilitos la cebolla el ajo el consomé de pollo y voy a moler esto, ya cuando se esté moliendo le voy a poner la crema he tenido problemas con mi licuadora así que si escuchan un ruido raro sobre papi, espérate, voy a molerlo y en un momento regreso me olvidaré de decirles que le pongan un poquito de aquí de anda aquí está molita y le voy a poner la crema también ahí para que se mueva para que se mueva y le voy a poner la crema ok, para eso ya voy a tener acá mi cazuela le voy a poner un está caliente y ya le voy a poner un poquito de aceite para para echar a a sazonar un poquito la salsa y ya ahorita la voy a probar de sal si le falta pues le voy a poner un poquito quedó un poco picocito y nada más le puse dos chiles para que tengan cuidado de no ponerles tantas si le falta un poquito de sal la voy a poner poquita nada más no es mucho lo que le hace falta de todos modos esta esta sal ya casi no tiene así que no le sale mucho la voy a dejar ahí un ratito y la voy a dejar hervir yo creo que como unos tres minutos y ahorita voy regreso para ya enseñarles como tienen que ponerlas en el refractario con el queso y para meterlas al horno aproximadamente como por como por unos diez minutos para que se le gratine el queso ahorita regreso bueno pues ya regresé ya la salsa ya ya está bien cocinada ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar la tortilla y la voy a pasar aquí por la salsita y la voy a poner en el refractario y aquí la voy a preparar le voy a poner el pollo y luego ya la voy a enrollar aquí mismo y así sucesivamente hasta que terminemos todas ya al final le voy a poner el queso para que no queden secas las enchiladas ya cuando terminen de hacer la primera hilera le ponen más salsa y ya este al último pues el queso al final ya lo metemos al horno por diez minutos ahorita les enseño ya como como queda al final ya que las haya terminado todas ahorita vuelvo bueno pues ya ahorita ya terminé de envolverlas todas le voy a poner la salsita que me quedó que no fue mucha aquí pueden ver grábalo a mi hijo la salsa para que vean la que me quedó y este ya se la voy a poner todas las enchiladas y luego ya le voy a poner encima el queso ya después las pueden acompañar con lechuga crema le pueden poner este cebolla lo que ustedes quieran aquí tengo el queso es queso mozarella lo voy a poner aquí y ya la voy a meter al horno a que se gratine tengo el horno como a unos 350 grados Fahrenheit y las voy a meter como por diez minutos y ya le voy a tomar una foto al final a las enchiladas para que las vean como quedan están muy buenas ojalá que se atrevan a hacerlas y gracias por verme nos vemos para la próxima bye bueno pues ya regresé otra vez ya voy a sacar las enchiladas ya están listas me voy a apagar al horno voy a sacarlas para que vean como quedaron déjenme agarrar algo para voy a poner una tabla para poner el refractario porque está caliente y aquí está ahorita voy a acercarme a una porque ya tengo hambre y les voy a poner más crema aquí voy a agarrar mi mi cuchillito para partir pastel y voy a agarrar las dos de arriba uy el quesito ya viene mi bebé ya olió la comida y le voy a poner poquita más crema y unas cebollitas solo que no tengo lechuga así que ahora se las voy a deber pero ustedes pueden ponerle ya cada quien me da al gusto bueno pues aquí ya están listas y muchas gracias por verme disculpen que no había podido grabar videos pero mi cámara se me descompuso y apenas pude comprarme otra así que nos vemos para la próxima y gracias por verme bye bye Gracias por ver el video.